¡Prepárate, prepárate, para ser parte de nuestra nueva producción más impactante! ¡Prepárate, prepárate, para ser parte de nuestra nueva producción más impactante! ¡Prepárate, prepárate, prepárate, para ser parte de nuestra nueva producción más impactante! ¡Prepárate, prepárate, prepárate, para ser parte de nuestra nueva producción más impactante! ¡Prepárate, prepárate, prepárate, para ser parte de nuestra nueva producción más impactante! ¡Prepárate, prepárate, para ser parte de nuestra nueva producción más impactante! ¡Prepárate, prepárate, para ser parte de nuestra nueva producción más impactante! La organización La Sangre Sanidad Invita a los banderos El sueldo que sueldo El sueldo que sueldo El Chabaco Hugo Toda la leyenda de los éxitos Oye Gilson Peca El señor San Marzaluno Esta noche Todos los magnéticos de Nueva York Esta noche Echale el sabor, dice Baila y goza Echale el sabor hoy Como dice Chupo Aquí iniciamos hoy Suavecito, dice Este ya lo dejo con el de esta noche Los firmó Peñalernos Esta noche Venga esta noche para La invitación de San Isidro Guilas de Pec Ajá, Escaleritos Venga para el cielo La parida de prisión para Medroso Y en Los Ángeles Esta noche el saludo muy especial Para el famosísimo Arroja Para el chino El sonido de prisión El milagro que pagó su boleto Ajá Y la truja Y la truja Se llama Yango de la correa Venga Suavecito Como dice El suelo El suelo El suelo El suelo Hugo El chamba El guacho Pinche bobo Toda la banda de historia Que suele Y si yo viene Que ni se me va Esta noche para Cali Si O sea pase Puro el trico de las flores Que suele Baila Y goza Marcos En vivo Con el grupo En vivo Echale el sabor Suave Así de fácil Baila La variedad Suave Esta noche Vale Está rentado En Los Ángeles California Esta noche Mi chamaco Vicky Para el chino Para el vale Mi chamaco Vicky Y el imparable Silencio Mi compadre Solino Serio Nova Y la cruza El sol Todos los changuitos Chiquitos por aquí Changuitos por allá Báilale Báilale Toda la sangre Sonidera Esta noche Báilale 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 Roso Cabeza Bólo ¿Cómo dice? Roso Dice por ti Venimos ¿Por qué que somos? Solo verdes rojano La van a bailar Apocalipsis Te venimos a apoyar Alejandro Mora Y hoy llegaron, los magníficos de la cumbia Mi Quieto Vázquez, Pachero Quijipérez, Pochor Valés, Juan Lichino Ponchito Pérez Mi canalito, Valle Martínez, para el Frank, toda la gente de New Jersey Morales TV, el magnífico, el internacional Rojas, 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 magníficos de la cumbia Y el poderoso, y el afrocalense Como dicen, échale el sabor a mi chamaco Spocky Toda la sangre se me dena, esta noche es su segundo aniversario Y se le dice, pura raza loca, pura raza loca Esta noche, San Juanino, San Juanino, San Fernando Los riscos, esta noche vengan pa'l caballo, para Alcalas Para el virus, Uve, voy a para Vallex Esta noche, para Loso Ese y Catraban Besone Como dicen Báilale, báilale Dice, ya fui, ya vine Esta noche, esta noche regresé Apoyar, a San Juanino Pocalipsis Y el Luis El Tusa Siempre vayan a él Esta noche, los magníficos Siempre vayan a él Para el Luis y el Tusa Todos los banditos borrachos Toda la banda borracha Siempre con mi carnal ¿Quién es? Esta noche Dice el Luis El Valle Paduloso Oye, que el sabor es Pide el sonido Esta noche, su dinero me olvidé Venga pa'l robo de viento Esta noche Me llena de los éxitos Siempre contigo, Apocalipsis Hugo Martínez Rodolfo Flores Chivo Zaninero Sonido Huertrero Imparable Chino Imparable Silencio Para Lucía de Jimmy Sonido Profeta Jolo Capatero Mi chamaco Diego Ramírez Toda la leyenda de los éxitos Echen el sabor y ser Besone Para mi chamaco Spocky Sucrala de Lobo Ajá Poder de sangre Salinera Oye, que el sabor es Leyendo la curión Que suene Guada Esta noche Mi compadre Con Rosa Paduloso 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 En el Valle Mi compadre Felipe García Fernando La mamosísima Lulú Alejandro Mora Con Rosa Con Mario Hoy Y su sonido Paduloso Fantástico Esta noche El Poderoso Apocalipsis El Poderoso Vamos a ver Besone Pura nueva era Pura nueva era Imparables Morales Johnny Alves Garpe Kevin Centravino De Ortega David Vázquez Analdane Lupe Peter Panda Anarchivo Mi impactante Rafa De Hernández Al Chiquillo Mayer Esta noche Chaparrita El famosísimo Chamaco El Poderoso El Poderoso Ajá Mi chiquita Almanúpe Bendice mi camino En tu mano Pago mi destino Esta noche Con figo apocalipsis Pacheroqui Inquieto Pochino Pérez El maldito Mayer Esta noche Mi carnito Esta noche Creo que sí El famosísimo Roca Solo nos acompaña Después de tanto tiempo El Poderoso